En un procedimiento policial, un civil resultó herido en hechos ocurridos en el barrio Aranjuez de la capital antioqueña. De acuerdo con la versión de la policía, se produjo un forcejeo entre los uniformados y la víctima, quien agredía a los servidores públicos. Versiones señalan que dentro del operativo de control, el joven se negó a entregar su vehículo y en medio de la confrontación, un disparo impactó al ciudadano. Según la versión de las autoridades, gravemente herido fue trasladado en un carro de la policía a un centro asistencial donde falleció. El comandante de la policía, general Javier Martín, explicó el hecho. Cuando las patrullas llegan, que tienen vehículo, aún está con vida. Y pues la idea era auxiliarla rápidamente para llevarla al centro asistencial. Parece ser que esta persona incluso alcanza a llegar con vida al centro asistencial donde fallece. Por supuesto que es una actuación de los policías necesaria de hacer, de auxiliar a las personas en cualquier circunstancia que estén heridas, malheridas, como quiera que sea, para ser trasladado al centro asistencial.